Es el poder de la escritura que me tiene enganchado Mi alma tiene cautiva, yo soy el escriba, el autor Tutor de mi vocablo, ausente de presencia y mal humor De presencia y mal humor Tintro palabras concelosas, mi ego una chapa con mentosas Por ideas un tanto celosas, por la calle susurrando a las baldosas Los detalles, meto en bolsas a las diosas, quedo perplejo Me tubulla como un gremlin, me trago un román yejo Estoy a cien como un mono solín en cotiberio ¿Sabes quién? Va de mojes a olín o de sumerio Rompo rumores débiles de un choque Te fundo a tus compinches de un estoque No vacilo ante matíbulas de víboras Me preocupa, son las sílabas hiladas sin enfoque Busco la fragantia en cada párrafo Sigo la ignorancia cuando narro mis tragedias Soy un garrafón, de un plumazo desafío la razón Soy el crío de sonrisa tenue castigado en un rincón Vivo del vínculo, es mi secreto Soy un adicto al frangélico, ya estaros quietos Quiero merendar poetas, famélicos, acientos Conjuro la pasión, soy con frenet y con mis aposentos Los años pasan y se van Empecé en un aula, con 18 en un pupitre como en una jaula Me enganché a relatar, mis actos a separar Manipular, escritos con mis cascos Todo flipado de palabras burlonas buscaba El éxtasis de la metáfora en una manzana Los demonios se visten de Prada, eso me pasaba A esa edad todo lo estifaba Los escupo en un bol, estifo un cloroformo En tono melodías, agreas en un pabillón Persigo calma y me deleito con un kilo de gambón Es como mi droga, es lo que me ahoga Lo que papá trigo a mi ser Siento que me lleva, siento que me eleva Siento un estasis de placer Que ha conquistado el reino Sutiles palabras, escritos y pausas De sílabas falsas, macabras y tontas Aplicar la escritura y su poder Es como mi droga, es lo que me ahoga Lo que papá trigo a mi ser Siento que me lleva, siento que me eleva Siento un estasis de placer Que ha conquistado el reino Sutiles palabras, escritos y pausas De sílabas falsas, macabras y tontas Aplicar la escritura y su poder Pase de ti, terapelé en un instante Sufrí o mitigué sobre mis pieles la constante Ilusión del fracaso La traición del sarcasmo Produce algún orgasmo También induce al espasmo Llevo siempre a salto de la situación del globo Sois como monólogos Dirijo a los Luis Cobos Solo ahora en un mundo tutelado por arrobas Pido a Jehová Para barrerlas con la escoba Estoy a la deriva sin hogar y asomas Tu gesto y una coda que hace media una paloma Mi peronés resiste el peso de cualquier broma Mi edad mental es síntoma de coma Cojo una pluma y soy persona Lo cantona, te empujo y me abro paso En los entierros de Pamplona Sigo sonidos como un sonar Me gusta soñar Que algún día de mí te abonas He gastado tanta tinta Quemado hojas, fundiendo las bombillas Animando a la roja Llevo rap en la sangre y detesto la soja En ocasiones padezco el defecto de la rima coja En mano una libreta y salgo del portal El conserje me mira como un simple mortal Escribo por los adoquines Es normal, el aire estorba Las letras fuera del rengloma sombra Aviador, cielo, hip, cielo, donde te perdiste Yo triunfé Letras de color, freno la ilusión Paltos de visión, cura su intrección Estáis perdidos y tus sentidos ciegos No atinan a comprender el juego Y me quemo, sube el volumen y sobrepasemos Escribo por placer para nacer siempre de nuevo Es como mi droga Es lo que me ahoga Lo que papá trigo a mi ser Siento que me lleva Siento que me eleva Siento en esta sistema de fe Que ha conquistado el reino Sútiles palabras Escritos y pausas De sílabas falsas Sacabras y tontas A mi toda la escritura es su poder Es como mi droga Es lo que me ahoga Lo que papá trigo a mi ser Siento que me lleva Siento que me eleva Siento en esta sistema de fe Que ha conquistado el reino Sútiles palabras Escritos y pausas De sílabas falsas Sacabras y tontas A mi toda la escritura es su poder